Hola, hola amigos de Porvenir Tecnológico, Toma 150. Bueno, le traemos acá una pizarra LED y vamos a explicar el paso a paso. Esta es la caja, la presentación. Acá ya la tenemos abierta. Esta es en sí la pizarra. La pizarra viene con un juego de lápices que tienen colores por lado y lado. Viene con su pañito para limpiar. Y viene con una plantilla negra que se coloca acá, que la vamos a mostrar después, para poder dibujar. Y tiene diferentes plantillas. Tiene plantillas del abecedario, de sumas, de restas, de puntos, de laberinto, de mono, un montón de cosas. Esta pizarra LED lleva tres pilas AAA. También se puede dejar así, como un pequeño atril para dibujar. Y acá están... Se ven muy bien los colores, pero al poner la plantilla ya se van a ver mejor. Acá tiene una pequeña ranura que es donde se introducen las plantillas. Vamos a introducir una... Es súper fácil, ¿verdad? Entonces, ahí introducimos una plantilla, ¿ya? Y así es como se ve. Y la vamos a encender. Ahí tiene una tonalidad, que es una tonalidad media rojiza. Y vamos a... Ya vamos a seguir los puntos. Ya, algo así. Ya, por venir tecnológico. Ya, y así es como se ve. Y ahí uno cambia el color y se va cambiando la luz, ¿ya? Se van cambiando los colores y todo. ¿Ves? Se ven genial. Ya. Así que eso vamos a probar ahora con el fondo negro. Ya, lo sacamos. Lo sacamos y vamos a colocar el fondo negro. Y el fondo negro es solo para dibujar. Para dibujar o así o cualquier cosa. Y ahí encendemos la luz. Y... Apagamos la luz, ¿no? Esto se puede hacer con la luz encendida o la luz apagada, pero... Con la luz apagada... Se ve mejor. Ya. Vamos a ahorrar esto. Vamos a ahorrar, 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 ahorrar. Ahí vamos. Ya. Y acá podemos empezar a dibujar o a escribir cualquier cosa. Bueno, en el caso de nosotros vamos a escribir acá... Por venir... Tecnológico. El infinito. Y vamos a cambiar el color. Vamos a colocar un color... No sé, naranjo, creo que es este. Y... Cambiamos los colores y cambian las tonalidades. ¿Se fijan? Está súper shorty esto, ¿eh? Está súper shorty. Pueden hacer cualquier dibujo. Este trae su pañito para limpiarlo. Que no es este. No es este, pero trae su pañito. Ya. Así que eso está súper entretenido. Está súper entretenido. Súper didáctico. Y... Bueno, como les digo... Pueden hacer cualquier tipo de dibujo, ¿eh? No soy muy bueno para el dibujo, pero es para que tengan una idea. Ya, ya. La firma de Porvenir Tecnológico. Así que eso. Lo esperamos. Vamos a estar haciendo nuevos videos. Ya. Y mostrando nuestros productos. Y... Esta es... Nuestra pizarra. La vamos a colocar ahí con el trípode ahora para que la vean. Ya. Ahí se puede ver con el trípode. Y... Ahí está mi súper dibujo. Así que eso. Nos vemos en nuestro siguiente video. Chau, chau. 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 Chau.